Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de una forma muy sencilla el inicio de la época de los descubrimientos, que tiene lugar en el siglo XV y principios del siglo XVI, y cómo se produce lo que se llama la ampliación del mundo conocido por los europeos, porque la gente que vivía en América ya sabía dónde vivía. A partir de aquí, para hablar de esta ampliación del mundo conocido, hay que empezar a explicar lo que se llama las mejoras navales. ¿Por qué los europeos son capaces de llegar a América o llegar a Asia en estos momentos? Pues porque se mejoran las técnicas de navegación y se mejoran los barcos, los instrumentos, y los barcos de esta época son bastante mejores que los que había durante la Edad Media. Una de las mejoras más importantes, o más que hay que entender, es la brújula. La brújula es un invento que viene de China y que se ha adoptado rápidamente por los navegantes, por los marineros, porque les permitía orientarse. La brújula permitía a los barcos que normalmente navegaban cerca de la costa, pues meterse en alta mar y orientarse en alta mar, donde no tenían ninguna referencia, que era la costa. Luego, además, también se mejoran mucho los mapas, que se conocen como portulanos, que esto era especialmente adecuado para navegar a lo largo de las costas, porque les permitía a los marineros saber dónde había rocas, dónde no tenían que meterse, dónde podían navegar con cierta seguridad cerca de la costa. Y luego los barcos. Se construyeron barcos nuevos y mejores. La construcción naval siempre es un arte muy difícil, entonces los barcos de madera son complejísimos de construir, hay que usar las tablas, la madera, importarlo, curvarlas, etc. Entonces, el barco de esta época más conocido son las carabelas, que se desarrollan por los portugueses en el siglo XV y se hacen populares durante el siglo XVI. Aquí tenemos un dibujo de una carabela, y luego voy a explicar por qué estos barcos tienen tanta importancia. Para entender las carabelas hay que entender los barcos que habían antes. Este es un barco del Mediterráneo, que es una galera, una galera de remos, se puede ver aquí la vela triangular. Estas galeras son muy manejables, navegan muy bien, y son muy apropiadas para el Mediterráneo, que es un mar que no tiene demasiadas tormentas. Pero estas galeras tienen tendencia a volcar cuando hay tormentas o la mar se pone muy complicada. Con lo cual, estas galeras eran buenas para el Mediterráneo, pero no eran nada buenas para el Atlántico. Aquí tenemos a la Urca, que era el tipo de barco, que tenía un casco mucho más profundo, que era un barco bastante poco navegable, pero sí que era apropiado para navegar para el Atlántico. Pues bien, la carabela, aquí tenemos a la izquierda una, y a la derecha una reconstrucción. Era una carabela que combinaba las velas de los barcos del Mediterráneo con el casco de los barcos del Atlántico. Era un barco que permitía, con la brújula, navegar a través del Atlántico, y gracias a él se consiguió llegar a América y llegar a Asia. ¿Y por qué los portugueses, los españoles, los castellanos, van a hacer estos descubrimientos? Pues un elemento importantísimo es la conquista de Constantinopla. Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino, un imperio muy importante en el siglo VI, siglo VII, que se fue reduciendo de tamaño, pero Constantinopla, la capital, era muy importante hasta el siglo XV. Pues bien, en 1453, Constantinopla fue conquistada por los turcos, y los turcos, que eran un pueblo de Asia, eran muy hostiles al comercio, sobre todo a los venecianos. Ya seaba un poquito mejor con los florentinos, pero los turcos paran el comercio, y un comercio muy lucrativo con Oriente, que existía con la alfombra de especias de azúcar, pues deja de existir. Los europeos, los venecianos, pues sabían que se podía, sabían de Asia, por ejemplo, habían leído el libro de Marco Polo, el libro de las maravillas, y sabían que desde Asia se podían obtener muchos beneficios. Así que se buscan nuevas rutas, esta vez a través del oeste. Bueno, aquí tenemos una imagen de Europa, muy sencillita, de un libro de texto, pues de cómo estaba la situación política en Europa del siglo XV. Se puede ver aquí, lo estoy marcando, Estambul, que es el antiguo Constantinopla. Antes los venecianos podían navegar por aquí, y navegar hasta Asia, comerciar, pero ahora mismo, con el Imperio Otomano, las relaciones eran muy malas y el comercio estaba cortado. Ir a través del norte de África era inviable, primero porque las relaciones con los reinos del norte de Marruecos eran muy malas, y porque la jovenofía es muy complicada, así que una de las opciones era empezar a navegar por el Atlántico. Y aquí tenemos básicamente dos caminos. El camino portugués, aquí tenemos a Enrique Navegante, el gran príncipe portugués que promueve la navegación, y luego el camino castellano-español. Primero hablaré del camino portugués. El camino portugués básicamente consistía en bordear África, aquí tenemos un continente, y poco a poco van bordeándola hasta llegar a la India, a llegar a Asia. En un camino seguro, el gran problema que tenían es que no sabían dónde acababa África. Entonces, cuando llegaron aquí y comenzaron con la brújula a darse cuenta que estaban navegando hacia el norte, le llamaron el Cabo de Buena Esperanza, porque a partir de aquí dejaban de ir hacia el sur y luego hacia el norte. Entonces, este es un camino que hicieron poco a poco, había muchas escalas, tenían, por ejemplo, y manteniendo pequeños establecimientos en la costa africana, y tenía el problema de que África, sobre todo para el sur del Sáhara, es muy insalubre y era bastante peligrosa. Bueno, entonces, era una manera más fácil, los portuglanos se fueron muy útiles y fueron poco a poco navegando. Durante el camino, esta exploración portuguesa, pues consiguieron oro, esclavos y azúcar, que luego hablaré un poco con más detenimiento, de los esclavos del azúcar, porque el oro no hace falta explicarlo. Bueno, aquí tenemos la imagen de cómo los portugueses llegan a la India, que fue en 1497, después que Colón, y aquí, pues de una manera muy romántica, cómo se encuentra con el soldado de la India. Este es Vasco de Gama, que es el gran explorador portugués, el que llega a la India, después de bordear, pues, toda África. Bueno, ahora voy a hablar un poco del tema del azúcar. El azúcar en la Europa de la Edad Media era muy complicado endulzar los productos. Entonces, se usaba la miel, el azúcar venía del oriente, pero bueno, se habían cortado las comunicaciones por la conquista de Constantinopla. Entonces, el azúcar se puede considerar como el oro dulce, era carísimo. Y entonces, los portugueses descubren que hay una planta, la caña de azúcar, que se puede cultivar, pero esta caña de azúcar, que tenemos aquí una imagen, solo crece en clima tropical. Entonces, los esclavos africanos, que eran fortísimos, pues eran muy adecuados para cosechar esta caña de azúcar, y esta caña de azúcar era carísima y se podía obtener mucho beneficio. Entonces, los portugueses tienen el dudoso honor de haber reintroducido el tráfico de esclavos en Europa en el siglo XV. No significa que no hubieran esclavos. De hecho, el término esclavo viene de la palabra eslavo, que es la gente de la Europa del Este. Pero los portugueses en esta época, en el siglo XV y XVI, reintroducen el comercio de esclavos africanos del sur del Sáhara. Aquí tenemos una imagen del siglo XIX, con un explorador blanco detrás, y se puede ver las condiciones lamentables de este comercio, y cómo estos esclavos eran secuestrados en África, en sus tribus, y eran comercializados hacia América o hacia zonas de África para cultivar la caña de azúcar. Bueno, ahora voy a hablar del camino español y del camino castellano, el viaje de Cristóbal Colón. Aquí tenemos una imagen de referencia de Cristóbal Colón, y primero vamos a hablar de quién era. Y una cosa muy curiosa de Cristóbal Colón es que no sabemos muchas cosas de su vida. Se dice que era de Génova, hay otras teorías, que era catalán, que era de otros sitios, sabemos muy pocas cosas, probablemente no era noble, o tendría quizás algún secreto y querría ocultar. Sabemos que era un navegante y que fue por diferentes cortes de Europa ofreciendo su proyecto, porque él quería llegar a Asia a través del Atlántico. Él había hecho unos cálculos mal hechos, se equivocó, y pensaba que el mundo sabía que era una esfera, pensaba que era mucho más pequeño de lo que era, y él pensaba que se podía llegar a Asia de forma mucho más rápida a través del Atlántico. Entonces, después de muchos viajes por las cortes europeas, muchos rechazos, nos lo tomaron muy en serio, al final consiguió el apoyo de Isabel la Católica, la reina de Castilla, también de Fernando de Aragón, pero sobre todo de Isabel la Católica. Fernando de Aragón y Isabel la Católica habían estado en guerra contra el reino de Granada de 1482 al 92, con lo cual habían tenido muchísimos gastos, y solamente cuando se acababa la guerra con Granada, en 1492, le sobraba un poquito de dinero, así que con ayuda de Luis de Santángel, pues un mercader, un comerciante judío, les financian tres barcos, la pinta, la niña de Santa María. Santa María era un poco más grande, eran tres barcos, era una financiación escasa, y bueno, pues Colón además firma un contrato con ellos que son las capitulaciones de Santa Fe. Y pues empieza el viaje el 3 de agosto desde el puerto de Palos, hablaba de memoria, y luego, pues después de unos dos meses, llegará el 12 de octubre del 92, a una pequeña isla, se pensaba que era San Salvador, ahora no está claro si es esa o es otra, pero bueno, Colón llega a esta pequeña isla y él pensaba que estaba en la India. De hecho, por eso, a la gente de América se les conoce como los indios, cuando en realidad no son indios, básicamente es fruto de la equivocación que tuvo Colón y los primeros exploradores. Luego después, volvió a Castilla, fue recibido como un héroe por Isabel la Católica y Fernando en Barcelona, y bueno, él realizó cuatro expediciones más a América, tuvo un montón de problemas con los españoles, con los castellanos, al final incluso le llegaron a meter en la cárcel, y bueno, cuando se murió, si no me equivoco, en 1500 y muy poquito, pues él murió pensando que había llegado a Asia. Bueno, aquí tenemos una imagen del viaje de Colón y se puede ver un poco la estructura del viaje. Él hizo una parada en las Islas Canarias que están aquí, ahí donde pudo repostar, utilizó las corrientes oceánicas y los vientos que en esta época del año pues le conduce hacia América, llegó a alguna isla del Caribe y luego después volvió un poco más al norte donde desembarcó primero en Lisboa. Uno de sus, uno de los barcos se adelantó y le llegó a la noticia antes, pero bueno, Colón es el, un poco el que le dieron en la primera expedición. Luego aquí se pueden ver otros dos rutas de los otros cuatro viajes, desde el primer, el segundo, el tercero y el cuarto viaje. Entonces pues navegó por la costa de América, pues creó alguna colonia. En el segundo viaje, si no me equivoco, fueron casi 500 personas. Era un viaje con muchos más barcos y luego, bueno, pues él murió a principios del siglo XVI. Bueno, aquí tenemos una imagen romántica de cómo fue el descubrimiento de América. En realidad, ahora hablaremos, fue bastante menos glamuroso y bueno, hay gente que lo ha descrito como un encuentro y es verdad, fue un encuentro, pero también se puede escribir como un encontronazo porque no fue tan glamuroso como me parece aquí. Bueno, entonces voy a hablar ahora de las primeras conquistas. ¿Qué pasa en el Caribe? Entonces en el Caribe, después de Colón, pues empiezan a llegar más españoles, castellanos, en busca de oro, riqueza, gloria y fe, probablemente en ese orden. Entonces empiezan a llegar pues gente de la península ibérica, de Castilla, pues a la zona del Caribe. Aquí tenemos una mapa del Caribe y la zona donde se van a instalar es la zona de Cuba. Cuba es la isla más grande, es relativamente, bueno, es un clima tropical, pero bueno, es la zona más viable para poder establecerse en primer lugar. Entonces descubren Cuba, más islas, ahí descubren que se puede cultivar azúcar, tienen muchos problemas de salubridad, es decir, eran zonas bastante poco saludables, con lo cual muchos castellanos murieron al poco tiempo porque el clima es muy complicado, el clima tropical, los huracanes, las tormentas, pero bueno, más que los castellanos, lo pasaron fatal fueron los aborígenes, la gente que vivía allí, que empezaron a morir en grandes cantidades. Entonces cuando empezaron a morir los aborígenes, de hecho se extinguen pues al cabo de poco tiempo comenzaron a exportar e importar esclavos africanos para cultivar azúcar. Entonces, ¿por qué se mueren los amerindios, los indígenas? Pues hay dos razones, una son las matanzas, el trato que reciben por bar de los castellanos y así hay que reconocer que la gente que fue allí fueron bastante salvajes y luego también por una enfermedad, la viruela, que eran los europeos estaban relativamente inmunizados, pero para la gente de América era novedosa, con lo cual les afectó muchísimo. Entonces, uno de los argumentos que hablan un poco de las matanzas que tuvieron lugar es el famoso sermón del padre de Montesinos, del cual luego hablaré con un poquito más de detenimiento. Entonces, la gente que llegó allí, obviamente había de todo, gente buena, gente mala, pero eran gente de un mundo muy violento que era Castilla y buscaban, como acabo de comentar, oro, estaban obsesionados con el oro, quizás por los cuentos de Marco Polo, fortuna, gloria, había muchos guerreros y luego la expansión de la religión cristiana. En un primer momento llegaron algunos sacerdotes, que esto tenía la religión cristiana como en primer lugar. Y luego también hay que destacar que en las primeras expediciones había muy pocas mujeres y eso puede explicar en parte el mestizaje con la gente de allá. Bueno, entonces voy a acabar con el sermón del padre de Montesinos, que tiene lugar en 1511. El padre de Montesinos era un fraile dominico que en este año, en 1511, les da un sermón a la gente castellana que estaba allí donde les acusa de todo tipo de crímenes a los castellanos, les amenaza con el infierno y leeré, por ejemplo, alguno de los párrafos. ¿Con qué derecho, con qué justicia en tan cruel y horrible servidumbre a que estos indios? ¿Con qué autoridad te habéis hecho tantas desestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras masas y pacíficas donde tan infinitas delas con muertes y estragos nunca oídos habéis consumido? Entonces, lo increíble de este sermón es que el fraile, que era castellano, se lo diga a sus propios castellanos y les acuse básicamente de todo tipo de crímenes. Entonces, los dominicos, primero, y luego algunos sacerdotes, pues serán algunos de los que defiendan a los indígenas porque estaba claro que era una zona donde no había ningún tipo de control y a pesar de las leyes del rey de Castilla, la reina Isabel la Católica, pues básicamente la gente que iba allí se comportaba como conquistadores y algunos de ellos, supongo, o muchos, o no sé, pues cometían todo tipo de crímenes. Bueno, pues después de esto creo haber explicado qué pasa, cómo se descubre América y cómo se coloniza, se conquista el Caribe y con esto ha acabado.